Os quería enseñar también nuestras vacaciones Mirad que vídeo más guapo, más guapo ¿Os lo veáis o no? ¡Sí! Mirad Mirad chicos ¿Lo veis? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dia! Mirad Estoy súper, súper Es que se me ha ocurrido una cosa Y digo Tengo que grabarlo Porque hace un montón de días Que no hago vlogs Y digo No puede ser Luis No puede ser No puede ser Y digo Voy a grabar Un vlog súper cañero Que va a molar un montón Lo que no pasa nada Porque Primero mirad la voz arriba Papi Hola Rodilla Hola Estamos haciendo Pulo de las princesas Oh my god Chicos Wow Bueno Estoy buscando yo una cosa Chicas A ver ¿Misa de cine? Wow Oh my god Mira Por aquí Tengo una caja Con un montón Atención a lo que tengo aquí ¿Veis esto? ¿Veis esto? Es la cámara Que sale en la película Harry Potter ¿Queréis verla? ¿O no? Miradla Like a este vídeo Si queréis ver La cámara de Harry Potter En Castelita Arti Vlogs Esto es todo Que buscaba yo ¿Lo veis? Ah Oh Este es la corriente Pero no me sirve Este es bueno Mirad Es una imitación ¿Lo veis o no? No es real Es fake Este vídeo Con este vídeo Hice este vídeo O aquí No sé dónde va Bueno No con los sitios Hice este vídeo Y he pensado Que La Mireia Voy a coger la funda A la Mireia Le voy a poner el teléfono Y se lo voy a ir a la piscina Pero Bueno Lo voy explicando Y lo vais viendo Porque va a alucinar seguro Ahora bueno Chicas ¿Queréis ser cómplices De mi plan? Ven, ven, ven Ven Silencio Por favor Es una imitación La mamá está viendo cosas Y lo que vamos a hacer Va a ser Le ponemos la funda Llamaremos A este teléfono Al de la mamá Pensando que si éste Lo tendré yo aquí escondido Sogará Lo tiraréis a la piscina Y no sé qué pasará Yo voy a estar aquí Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? A muestra El comandante Mera haciendo cosas Silencio Silencio Por favor Silencio Pero que no? Silencio No voy a hacer No voy a hacer Ras Silencio Silencio Solencio No podemos saltar No podemos Olmenolu No me estoy dando O don Oh my god Está bien Solo el poco Se le pongo yo ! Mira ¡Imri ! ir Mireia tu teléfono Se ve un poco por uno pero ahora sí Mireia tu teléfono Sí ¿Dónde se puede caer? Mireia Me lo voy a poner yo en el bolsillo aquí atrás Y ya, madre Mireia, te están llamando Porque ya me hicieron una broma, es verdad Vosotros me hicisteis algo para mi cumple, es verdad ¡Ay, cariño! ¡Mira el teléfono de mi mamá! ¿Qué vas a romper la funda? A ver, chicos, vamos a llamar a Mireia Atención, ¿lo vas a tirar tú, Claudia? Coja de aquí que no se vea Tres ¿Qué pasa? ¡Mireia! ¡Mireia! ¡Te están llamando! ¡Te llaman! ¿Quién es? ¡La Claudia tiene tu teléfono! ¿Quién es? ¡No, Claudieta! ¡No, mi vida, no! ¡Mireia! ¡Mireia! ¡Oh, my God! ¡Está ahí abajo! ¡Mireia! 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 ¡Ay, mi teléfono! ¡Luis, mi teléfono! ¡Mireia! ¡El agua bucea! ¡Mireia! ¡Mireia! ¡Hola, Mireia! ¡Mireia! ¡Tu teléfono ha muerto! ¡Luis! ¡En serio! ¡Está él! ¡Hola! ¡Que no me ha cargado! ¡Que te queríamos gastar una broma! ¡Y en vez de poner teléfono feo! ¡Has puesto el tuyo! ¡De verdad! ¡Mireia! Nos hemos equivocado de teléfono Claro, lo quería cambiar y no Te he puesto el Se me ha ido la olla total Tío Madre mía Si ese es blanco Vamos, vamos Vamos Oh my God Oh my God ¿Cómo está? Mireia, ¿está o no está? Que está helada, que no puedo respirar Porque está helada Al agua, al agua Al agua, pato Que se me resbala Vamos, Mireia Al agua Al agua No Es que me ha ido ya casi, casi Se ha ido, eh Mireia Oh my God No me tires, eh Que lleva los dos teléfonos, eh Y el reloj Oh my God Alma Está en la agua helada ¿Sí? ¿Está fría? No me digas Oh my God ¿No me pareció la broma? Súper divertida Mira No Está helada Se está mojando los pantalones, Mireia No Hostia, has mojado la cámara Oh my God Como mola esa camiseta No, a mí no me sale No, no, no me tires, no me tires Vamos Venga, va Cuidado Logrará tirar una a la otra No, no Oh my God Que me llevo la broma Mira ya Que guapa que estás A ver, a ver Un like Y decidme si en los comentarios Quereis que hagamos más bromas mutuamente Como decíamos antes Que no lo pasamos Genial ¿Te has asustado o no? Es mojada ¿Sí? ¿Me estás llamando tú? No Hola, ¿qué hago? Estoy llamando aquí Se ha puesto a llamar solo, eh Porque va por telepatía Telepatía Espera, espera Claudia No, que llevo el reloj y el teléfono, eh Mireia, que llevo el reloj y el teléfono, eh Es que no me fío Y a mi teléfono no, eh Y el reloj, eh ¿Cómo se cae el agua? Ay, que se cae, Claudia, que lo vas a tirar ¡No, Claudia! Ahí va Oh my God Oh my God Suprem Uy, está roto Ah, vale Hola Hola Soy aquí muy grande, chicos Hola, cómo mola Baila Shuffle Chicando para allá Hola, hola Hola, cómo mola Buah Aquí no he vuelto más rápido saltando Alma La más buenísima porque saltaría con nosotros Alma, ven aquí Jóreme con nosotros Vente, va Ven ¿La metemos? Sí Alma, ven Ven, corre Ven aquí Vamos, ven Corre No, 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 no Se va corriendo Alma, ven Bájate tú Bájate tú Yo te llamo Sí Un palo ¡Uy! ¿Y lo que hago? Chicos Una No saltes para acá ¡Papi! Soy la excavadora La excavadora La excavadora Y mirad chicos yo Oh my god Yo me lo cuento cuanto Y mirad Y mirad yo cuando rato Mira Atencion 3,2,1 Si te has visto un poco los calzoncillos No pasa nada Oh my god Oh my god Oh my god Que tramposa ¿Habéis visto lo que está haciendo el clave? En vez de saltar Que calor cuando uno empieza a saltar a la colchoneta ¿Habéis que llegas? Sí Alma La próxima salga con nosotros No vale Oh my god Esto sabéis que es no La ropa de la Mireia Mojada Quien sabe mas muñecos gana Vale Oh my god Atencion que luz mas guapa hemos puesto Guau 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 Cuatro, dos y dos Es que tenemos Noooo No lo peor Casi A ver Oh my god Yo quiero, yo quiero pingüino Yo quiero pingüino No No Cómenlo Cómenlo No Dios, se ha caído aquí dentro Y la garra debajo Uuuuh Seis malísimas, eh Está concentrada ahora mismo ¿En el cual coge? No, no Dos, dos, dos No puede ser No puede ser No puede ser He sacado dos Chicos, por favor Gracias, gracias No le he sacado yo, gracias Hemos sacado dos Ana y el Pony Ana me encanta Todos los hijos que estamos sacando, eh Chicos A mi, otra vez Ahora voy a coger el Olaf El Olaf es difícil Lo más fácil es el cuello Atención, eh Olaf, cojo el Olaf, cojo el Olaf Lo cojo, lo cojo Nooo ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, hola Déjame ver Atención, atención Atención, atención Atención Que esto hay que hacer pantallazos No, sí o sí Wow Mira a Claudia Mola, eh Un peinado de moda Mitad de cada, ¿os imagináis? Acabamos de cambiar la película Que veíamos la clase de Claudia Por la de solo un casa 2 Que es muy buena Y nos encanta ¿Y cuántas veces la hemos visto? Bueno, como veinte veces por lo menos Por lo menos veinte veces ¿Veinte o más? O más Veinte más Veinte más Pues chicos Solo queremos deciros que sois increíbles, sois fantásticos Podéis darle a like si queréis más bromas Como las que hemos hecho hoy Con estas dos ratitas súper malas Y os mandamos un gran abrazo Un gran beso Y nos vemos en el próximo vídeo